Un cuento cuando niño mi abuelo contó Que no suente por una estrecha en mi sueño robó Y hoy en mi ventaja los veo pasar A los ángeles del cielo mi sueño cuidar El tiempo fue dejado mis años atrás Ni siquiera me dio tiempo buscando otra vez La tarde treinareca con sol tropical Este quisma que me brinda con niño a jugar Me siento así en la infancia De adiós a la jugada en la arena, jugada en la arena Aquella tarde tan tropical Música Estas alas nuevas, estas plumas largas, este cielo altísimo que se ahonda en mi corazón, no habrá piedra ni nada que pueda hacernos volver atrás, madre ya descubrimos que bella cosa esta libertad. Una luz que alumbra como un vino nuevo, el alma de todos los que se fueron y ya no está, ellos no vieron algo que es imposible no recordar, madre ya descubrimos que bella cosa esta libertad. Es una canción, bajo un día de sol, libre, libre como este amor, en su corazón, en el corazón, libre, libre como este amor. Eso es, eso es.